A través del personal de los CAI, la policía adelanta jornadas de prevención de la drogadicción en colegios de Medellín. La estrategia busca sensibilizar a los estudiantes frente al daño que produce el consumo de sustancias psicoactivas. Esa estrategia se llevará a cabo en los CAI de la ciudad, con diferentes instituciones educativas para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros estamos ubicados precisamente en este momento sobre los CAI. Hacemos el llamado de manera aleatoria a los colegios y esto indudablemente se hace de manera generalizada, no pensando en una afectación, sino en cómo anticipamos realmente a que de alguna manera se requiere que exista esa prevención en los niños, niños y adolescentes. 28 estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de la institución educativa Guillermo Taborda Restrepo realizaron actividades de sensibilización para evitar el consumo de sustancias. Esto redunda directamente en el bienestar no solamente de los niños y de las niñas, sino de sus familias. Este programa escolar finaliza con actividades recreativas y una condecoración de excelencia y compromiso.